que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno a alguien le gustaría volar bueno porque como sabemos bmb ya ha probado su nuevo traje de alas electrificado y bueno como sabemos la marca bávara quiere quiere revolucionar la movilidad individual y parece que con este invento van a conseguirlo todo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en el en el evento llamado next next gen 2020 que que preparó la compañía bávara automotriz bmw se dio a conocer bueno se van a dar a conocer las últimas novedades de esta compañía automotriz así como desarrollos tecnológicos innovadores y conceptos de de máquinas para el futuro de la movilidad individual con este sentido la la compañía la compañía automotriz con cuartel central domiciliado en munich quiere sorprender a todo el planeta con la presentación de la del primer sistema con profusión eléctrica para un traje para un traje para un traje de alas con el que con el que el viejo sueño poder volar sea posible bueno este innovador módulo de impulsión y este traje de alas de nuevo diseño permitieron que en comparación con dmd y design world y y un corredor profesional austriaco llamado peter salzman especializado en este tipo de de vestido de vestidura muy especial el principal objetivo de este sistema profusión eléctrico es aumentar el rendimiento del traje de alas para lograr un planeo constante lo que permite cubrir mayores distancias los responsables en este proyecto fueron ya realizaron una prueba y el resultado simplemente espectacular tal como lo demuestra el vídeo que está junto con esta información bueno a cargo de la profusión a cargo de la profusión se encuentran dos hélices de carbono encapsuladas que tienen como potencia 75 kilovatts lo que equivale a 10 cd cada una y son cada una y son y tienen la capacidad de alcanzar velocidades de giro muy elevadas concretamente unas 25 mil vueltas y bueno al trabajar de manera conjunta desarrollan un total de potencia 15 kilovatts que sólo están disponibles durante aproximadamente 5 minutos bueno el sistema profusión eléctrica de doble hélice que posee una unidad de almacenamiento de energía se integró de perfectamente en la parte en la parte frontal del traje de alas para su desarrollo fueron fundamentales las pruebas realizadas en el túnel de viento de el fabricante automotriz con con sede central domiciliada munich bueno además el vuelo inaugural del traje alas electrificado de la marca bmv que tuvo lugar sobre las cimas de la montaña de los salpes austriaco presenta al ya mencionado salzman y a otros dos competidores como los grandes protagonistas bueno los tres se desplazaron en helicóptero para así poder saltar desde una altitud de unos 3000 metros y volar en formación en dirección a hacia un macizo montañoso con la ayuda de este profusor eléctrico el austriaco aceleró más veloz que sus mismos compañeros si fue capaz de volar mediante mediante de la cima en un vuelo empinado bueno además más un poco más tarde se encontró con sus acompañantes que habían planeado alrededor de la montaña y al final los tres corredores con traje de alas abrieron sus paracaídas y aterrizaron en el destino que fue acordado bueno luego de eso luego de su exitoso estreno peter salzman y los equipos tanto de bmv y como design works continúan en continúan con el trabajo de desarrollo del primer traje alas con profusor eléctrico del planeta y el austriaco está totalmente convencido de que la tecnología de profusión eléctrica va a dibujar el futuro no solamente en las carreteras sino que también en los cielos y con esto me despido adiós que me fuera chao